Desde la parroquia Nuestra Señora de Itatí presentamos la última reflexión de Simplemente Corrientes que es responsabilidad del Padre Roberto Pini. ¿Qué tal? Buenos días, nos volvemos a encontrar nuevamente a través de este medio. Este fin de semana celebramos la solemnidad conocida como Corpus Christi que la reforma litúrgica o la renovación litúrgica promovida por el Concilio Vaticano II la va a titular Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Es decir, aquello que nosotros celebramos domingo a domingo hoy tiene una solemnidad, una fiesta, un día dedicado a justamente dedicar el culto a la presencia de Jesús en la Eucaristía. Recién en el siglo XIII, ahí en Liejas va a comenzar esta práctica de solemnizar justamente con una procesión eucarística y a partir de ahí se va a extender a la Iglesia de Roma y luego a toda la Iglesia que es justamente expresar públicamente nuestra fe en la presencia de Cristo, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Sobre todo recordemos que la Eucaristía es justamente Cristo mismo que se nos entrega a nosotros. Desea un padre de la Iglesia, cuando yo me acerco a comulgar, a recibirlo a Cristo más que asimilarlo, soy asimilado por Él más que cargarlo, soy cargado por Él y más que recibirlo, soy recibido por el mismo Cristo en la Eucaristía. El Evangelio de este domingo hace alusión que Dios nunca hará faltar la Eucaristía a sus hijos. Que tenga una bendecida semana y Dios proteja a tu familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.